El porno destruye matrimonios de diferentes maneras. El porno destruye las relaciones de diferentes maneras. El porno destruye a los jóvenes de forma diferente. El porno destruye a los solteros de forma diferente. Pero déjame decirte lo lejos que hemos llegado con el porno. Cuando hablamos de porno, ¿sabías que la industria del porno es mayor que la NBA, la NFL y la MLB juntas en Estados Unidos? ¿Y sabías que la industria del porno genera más ingresos que ABC, NBC y CBS juntas? Entre 15 y 97 mil millones al año, aproximadamente. Y son unos 3,075 con 64 dólares por segundo lo que gana la industria del porno. Pero déjame mostrarte lo lejos que hemos llegado. ¿Sabías que la primera película porno producida en Estados Unidos se llamaba El Beso? ¿Sabes quién la produjo? Thomas Edison. Sí, Thomas Edison. Permítanme leerles un poco de esta página web llamada TheOldes.org sobre el primer porno llamado The Kiss. Nadie vivo hoy en día consideraría que El Beso es una película pornográfica, pero en el momento de su estreno fue considerada escandalosa y obscena. Como su nombre indica, la película mostraba el primer beso filmado. Era una recreación del beso entre los actores May Irwin y John Rice en la escena final del musical La Viuda Jones. Aunque la escena del beso era muy casta, apenas un beso en los labios causó un gran revuelo. Solo un besito en los labios. La Iglesia Católica Romana llegó a pedir la censura y una reforma moral, porque besarse en público podía ser motivo de persecución. Varios periódicos publicaron editoriales de desaprobación y se solicitó la presencia policial en muchos lugares donde se proyectaba la película. Hoy en día, El Beso se conserva en el Registro Cinematográfico Nacional de Estados Unidos por su importancia cultural. Ahora, avancemos rápidamente hasta 19 años después. La primera película porno en la que hay penetración real, toda eso en el año 1915, se llama A Free Ride, producida por Desconocido. ¿Están listos? Listado como Gay Party Pictures Company. Y esta es toda una historia sobre una chica, un chico, dos chicas, ya sabes, trío, todo eso. Y ahora si te preguntara, el porno de hoy, ¿dónde lo ves? En todas partes. Por cierto, ¿sabías que la primera vez que se ilegalizó la pornografía infantil en América fue en 1984? ¿Sabías que la primera vez que se hizo ilegal la pornografía fetichista con animales fue en 1999? Pero esa ley inicial fue declarada inconstitucional y tuvo que ser revisada en 2010. 1999. No es demasiado tiempo, solo hace 25 años. Hay tantas direcciones para ir con esto cuando se trata de porno. E incluso le preguntamos a ChatGPT, ¿cuáles son los beneficios de ver porno? Y tienes que escuchar lo que ChatGPT dijo sobre el porno. Pero hoy vamos a hablar de la industria del porno y los efectos negativos del porno en tu vida. Si sacas provecho de este video, dale un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal. Vamos directo al asunto. Así que pregunta, ChatGPT, ¿cuáles son los beneficios del porno? Número 1. La educación sexual. La pornografía puede proporcionar una fuente de educación sexual para las personas que pueden no tener acceso a una educación sexual integral. Número 2. Exploración y expresión sexual. El porno permite a las personas explorar sus fantasías y deseos sexuales en un entorno privado y controlado. Número 3. Alivio del estrés. Número 4. Mejora de la intimidad para las parejas que ven porno juntos sirve como medio para mejorar su comunicación sobre los deseos sexuales. Número 5. Normalización de la diversidad sexual. Número 6. Beneficios económicos. La industria de la pornografía genera una importante actividad económica, proporcionando empleo y contribuyendo a la economía a través de la producción, distribución y servicios relacionados. Pregunte a muchas estrellas del porno qué les pasó cuando estaban en la industria. A ver si fue una gran vida la que tuvieron. Ahora, para ser justos con ChatGPT, porque muchos chicos usan ChatGPT hoy en día. También preguntamos, ¿cuáles son los efectos negativos de la pornografía? Esto es lo que ChatGPT tenía que decir. Número 1. Adicción. Número 2. Problemas de intimidad. El consumo excesivo puede crear distancia emocional y física entre la pareja. Número 3. Preocupaciones sociales y éticas. El porno a menudo cosifica a los participantes, reduciéndolos a meros objetos de gratificación sexual. Número 4. Impacto en los jóvenes. La exposición prematura. El fácil acceso al porno puede llevar a una exposición temprana entre niños y adolescentes, afectando a su comprensión del sexo y el consentimiento. Número 5. Problemas de salud. Salud mental. El consumo habitual puede estar relacionado con problemas como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. Impacto en la productividad. El porno puede ser una distracción importante, llevando a los individuos a pasar cantidades excesivas de tiempo viéndolo en lugar de centrarse en actividades productivas. Hablarás con mucha gente. Algunas personas dicen, ya sabes, porno, ¿qué hay de malo en el porno? No hay nada malo en el porno. Y algunos van a decir, espera un minuto, ¿de qué estás hablando? Es horrible para ti. Aquí hay un intercambio entre Candice Owens y Cardi B. Candice Owens dice, el 1, 21, 24 de mayo, prohibir la pornografía. Es un arma psicológica destinada a debilitar a nuestros hombres. Y entonces Cardi B responde y dice, Dios mío, ¿por qué están todos tan en contra del porno? ¿Es tan malo para ustedes? Yo lo disfruto, no sé, supongo que seis veces al año. Yo personalmente no siento ninguna conexión o adicción a ella. Solo uno o dos rapidito. Nada como la verdadera intimidad. Y entonces Cardi B dice, ¿cómo? En realidad debería enseñar a los hombres cómo complacer a una mujer. Ahora tengo 45. Cuando estaba en Alemania a principios de los 90 aquí, el espectáculo era Baywatch. Todo el mundo miraba a David Hasselhoff. Y boom, Pamela Anderson aparece, ¿verdad? Creo que su nombre era CJ en la serie, si no me equivoco. ¿Y qué pasa con ella? La gente se enamora. Ella sale con un tipo. Sale un video. Pamela Anderson entonces habla sobre el lado oscuro del porno. ¿Crees que Pamela Anderson está un poco cualificada para hablar del lado oscuro del porno? Esto es lo que ella tenía que decir al respecto. Y creo que necesitamos una revolución sensual. Porque en la era de la tecnología hay tanto acceso. Y siento que la gente se está insensibilizando. Y hay múltiples imágenes visuales que son cada vez más extrañas. Y es una gran preocupación. Tengo hijos y yo, dos adolescentes. Al tener un hijo es preocupante. Y hablo con muchas madres. Un chico de 14 años. No es un problema. Probablemente debería descalificarme a mí mismo de toda esta situación. Porque estuve en Playboy y me robaron una cinta de mi casa. Y la explotaron en todo el mundo. Y la gente vio cosas que nunca deberían haber visto. Pero yo no pensaba que Playboy fuera pornográfico. La gente, estoy seguro, dirá. Pamela Anderson está diciendo, no veas porno. Espera, lo hizo desnuda. Estoy romántica. ¿Alguna vez te han tratado como a una estrella porno en la cama? No es nada divertido. Bofetadas, golpes, insultos, escupitajos. ¿Y has experimentado? Lo he hecho. Y no quiero que vuelva a pasar. Porque creo que la gente también... Poner esa imagen en mí, pensando que tienen que ser salvaje y loco. Y luego estoy pensando, Dios, esta adicción a la pornografía. Cuando una mujer que está viviendo, respirando, acostada en la cama. Y su marido está en el cuarto de baño con una computadora. Está pasando algo que no es normal. No me imagino a ningún marido suyo en el baño con un ordenador. ¿Es algo que te haya pasado? Sí, me ha pasado. Ese hombre estaba tratando de usar su labia. No le fue muy bien, ¿verdad? Pero incluso ella dice esto con dos chicos que está criando. Oye, ya sabes, tratar a las niñas de esta manera. No les interesa esto. No les interesa eso. Así que yo, personalmente, he tenido experiencia con diferentes amigos y asociados dentro de los efectos de la pornografía. Lo que ha tenido en ellos en el matrimonio, la vida personal, soltero, todas esas cosas. Y te daré mi experiencia aquí. Pero algunas cosas. Si nos fijamos en los números, el 4% de los sitios web de hoy en América. Sitios porno. El 13% de las búsquedas en la web. Porno. Eso significa que una de cada seis búsquedas en Google son sobre porno. 20% de las búsquedas móviles, porno. 87% de la pornografía que se consume son hombres. El 13% mujeres. El 93% de los chicos y el 63% de las chicas estarán expuestos al porno en Internet antes de cumplir los 18 años. La edad media de la primera exposición es ahora de 11 años. Algunas encuestas hablan incluso de 8 años. ¿Qué significan estas estadísticas? Cuando se trata de solteros, nuestra tasa de natalidad es la más baja de la historia. ¿Por qué es la más baja de la historia? El porno es accesible a ti, por tu teléfono. No importa dónde vayas. Al menos en los 90 u 80, era DVD o VHS. Ahora está aquí, en cualquier momento. Así que tengo la opción de ir a una cita con una chica o dejarme llevar por un videoporno. Ah, no más motivación para querer salir y conocer a alguien. Esa motivación para querer ir a conocer a alguien. Mira esto aquí ahora. Pew Research encontró que el 47% de los estadounidenses dicen que salir con alguien es más difícil ahora que hace 10 años. Y por cierto, para algunos de ustedes, como vamos, hombre. Quiero decir, ¿a quién le importa? Déjalos en paz. Pensemos como un libertario. Dejemos que la gente haga lo que quiera con su cuerpo. Totalmente de acuerdo. Pero te digo una cosa. Si tengo un enemigo contra el que me enfrento, y ya sabes, mucha gente odia América. Y si yo quisiera encontrar una manera de conseguir que sus hombres sean débiles y lisiados y de baja energía, y solo nos expulsan a no querer competir, tal vez introduciría un montón de porno a los Estados Unidos. De hecho, ¿por qué no miramos algunos datos? ¿Qué porcentaje de sitios web porno están alojados en los Estados Unidos? Están listos. Aquí están los datos. Los 10 principales países anfitriones de sitios web con contenido pornográfico. ¿Quién crees que es el número uno? Estados Unidos 60%. En todo el mundo hay 8, 9 mil millones de personas viviendo en todo el mundo. Nosotros tenemos 340 millones. 8 mil millones. 340 millones son nuestros. ¿Qué es? Aproximadamente el 4%. Tenemos el 4% de la población. Sin embargo, el 60% de la pornografía. ¿Por qué? Holanda, número 2. Tiene el 26%. Son bastante competitivos, aparentemente. Reino Unido, 7%. Luego baja a Alemania, Francia, Canadá, Australia, Japón, la República Checa y las Islas Vírgenes. ¿60% en Estados Unidos? ¿Crees que eso produce hombres más fuertes que quieren salir a competir y hacer cosas? No lo sé. Esto definitivamente va a perjudicar a la generación más joven. No necesariamente las personas que están en un rango de edad diferente. Esto perjudica a la generación más joven más que al resto. Por cierto, al menos en aquellos días veías porno. Era solo un video, ¿verdad? Hoy en día puedes tener una relación con una estrella del porno en un sitio web llamado OnlyFans. Con más de 120 millones de usuarios registrados. Y en OnlyFans, 2 millones de creadores de contenido. OnlyFans tiene una media de 420 millones de usuarios activos mensuales. Y cuando se hizo una investigación y un estudio, las creadoras en OnlyFans se enfrentan a consecuencias más duras en comparación con los creadores masculinos. Un informe de 21 de Avery Center descubrió que el 34% de los creadores de OnlyFans encuestados informaron de efectos negativos en su salud mental o física, como ansiedad, depresión, vergüenza y baja autoestima. Cuando pones tu cuerpo ahí fuera y ganas dinero, todo el mundo lo ve. Vas a trabajar, vas a cualquier sitio. Así que acabo de ver tus cosas en un video que te hace algo. Debería hacerte algo si pasas por ello. Así que ahora aquí están mis pensamientos sobre el porno. Cuando estaba en el ejército, teníamos un tipo en nuestra unidad, se llamaba La Cabra. Llegaba cuando llegaba a la unidad. Todo el mundo hablaba de este tipo. Grande, alto, afroamericano. East Six Corner. 600 VHS. Era todo lo que estabas viendo esto, todas las categorías. Él tenía esto, usted escoge y elige lo que quieras. Él lo tenía. Él era el día moderno, cualquiera que sea el sitio porno es en nuestra unidad. Sí, claro. Así que lo vemos. Veamos esto esta noche. Veamos eso esta noche. Salí del ejército y cuando empecé a construir una organización de ventas, se empieza a experimentar y escuchar acerca de diferentes chicos. Están tratando con la pornografía de diferentes maneras. Uno de los chicos con los que estaba trabajando su porno comenzó como ir de porno normal. Entonces empezó a ver y vio algunas cosas que un día entré en una oficina. Algunas de las cosas que este tipo miraba era ni siquiera quiero decirte lo que veía, pero vea lo que estaba viendo. Y miré a este tipo. Le dije, amigo, ¿estás bien viendo estas cosas? Bueno, todo el mundo tiene un fetiche diferente. Este es un fetiche muy raro, hermano. Este fetiche no es saludable para ti. Y este fetiche no es saludable para la sociedad. Tú vas aquí. Sí. ¿Qué tiene de malo? Muchas cosas están mal con esto. No deberías estar haciendo esto. No estoy tratando de juzgar a todo el mundo ya que de una manera diferente. Pero yo estaba tratando de animarle a alejarse de eso. A continuación, avance rápido. Estás dirigiendo un negocio. Ya sabes, tienes marido y mujer que se ocupan de sus propias cosas. Y dime, ¿cómo van las cosas entre ustedes? Mi esposa y yo no hemos tenido sexo en cuatro meses. Y ustedes no han tenido sexo por meses. No, ¿por qué no? No hemos tenido sexo en cuatro meses. Pensamos que era normal. Eso no es normal. ¿Sabes? No, eso no es normal. ¿Por qué? Conversaciones privadas. Si te digo 100, te estoy dando un número pequeño. Así que más de 100 conversaciones como esta. Y oye, ya sabes, soy adicto a esto. Y ya sabes, disfruto esto más de lo que disfruto el sexo real. ¿Disfrutas del porno, tío? Sí. Quiero decir, algunas de las cosas que veo aquí, mi imaginación. Estoy como lastimando matrimonios. Entonces, ya sabes, estás en una relación. Eres como, hombre, ya sabes, tierno. Ya sabes, esto, esto, aquello. Y la búsqueda de la casa, de tratar de salir, conocer a alguien. ¿Por qué querría entrar en un matrimonio de todos modos? Deslízate a la derecha. Menos responsabilidad, menos riesgo. Para tu información, las aplicaciones como Tinder en todos estos otros lugares, en realidad, hace todo lo contrario de motivar a un chico a querer estar con una chica, porque se puede obtener en cualquier momento porque la aplicación es tan accesible. Especialmente los que son, tal vez, los que ganan. Los que ganan más tienen tantas opciones. Todos los otros chicos que están sentados allí tratando de encontrar una esposa y tratando de construir una familia, esas opciones se han ido porque las chicas son toda la cosa. En este momento se construye para hacer a los hombres más débiles y destruirlos. Y cualquier civilización, cualquier o cualquier país que me das que es adicto a la pornografía, que es adicto a este tipo de cosas, ya sabes, yo no soy nadie para juzgar. Pero te diré, si un enemigo quiere destruir una sociedad, hacer todo lo posible para destruirlos desde el principio. Los hombres jóvenes, si puedes destruirlos temprano y los haces adictos a cosas como estas muy temprano, los vas a tener dentro de los próximos 10, 20, 30, 40 años. No hay tiempo hasta que de repente has destruido su carácter, lo que hay en su interior. Y en ese momento es muy fácil derribarlos. Y por cierto, chicos, este tema, el porno, sé mucho sobre esto porque fui gerente en Valley Total Fitness y Chatsworth cuando el 80% del porno se rodaba en Chatsworth. Y conocí a todos estos tipos. Solían venir al gimnasio. Yo era gerente del gimnasio. Así que siempre oías o veías por lo que pasaban, lo que hacían, la cantidad de drogas que tomaban para producir las películas y cómo el lado oscuro de ello, oye, parece glorificado. Yo soy una estrella porno, pero en el fondo no eran personas felices. Muchos de ellos no son felices. Persona en la industria del porno probablemente tuvo una mala vida. Padre no estaba allí. Hay un montón de traumas con eso, ¿verdad? Todo lo que estás viendo es actuación, ¿verdad? No estoy sentado aquí diciéndote que soy un santo y que camino sobre el agua y, oh, Dios mío, soy este tipo cristiano que se convirtió en cristiano a los 25 años. ¿Qué crees que hice los primeros 25 años de mi vida? ¿Qué crees? No estoy sentado aquí diciéndote que camino sobre el agua. Todo lo que te estoy diciendo es que si puedes adelantarte a esto temprano en tu vida, esto te puede ayudar en gran manera. Si eres un padre o una madre que está involucrado con sus hijos, como Pamela está hablando de las cosas con sus hijos, un padre, tienes que adelantarte a esto. Tuve la conversación sobre algo como esto ayer. Uno de mis hijos, debemos adelantarnos a ellos porque si no lo hacemos es a los 8 años, están siendo expuestos a los 11 años, están siendo expuestos a esto, ¿verdad? Esto no es bueno para la psique. Ya sabes lo que dicen, bueno, el dilema social, los medios de comunicación social, tan horrible para ti, Dios mío, va a destruir tu vida. Esos medios sociales. ¿Cuánto peor es si los niños se ponen frente a esto a una edad temprana? ¿Qué crees que les hace? Bueno, yo no tengo estos, pero no tengo este punto, no tengo esta cosa, no tengo esto en absoluto, soy esto, Dios mío, no lo soy. Así que te fastidia todo, ¿verdad? Lo estropea todo, porque eso se convierte en tu Dios, cada uno a lo suyo. Esta es mi sugerencia para ti como un hombre que sabe lo que es estar soltero, actuando como un tonto, Dios se apoderó de mí, cambió mi vida, y ahora soy un padre tratando de enseñar a mis chicos, mis hijos, cosas que tal vez mi padre no fue capaz de sentarse y enseñarme porque mi padre tiene 82 años de edad. Este tipo de cosas no sucedieron, no tenían acceso a internet para tener este tipo de conversaciones, pero en fin, esa es mi opinión para ti. Dicho esto, si este video te ha servido de algo, dale un pulgar hacia arriba, suscríbete al canal. También hicimos un video hace unos meses, tal vez hace un año, o algo así llamado la epidemia de soledad. Si nunca lo has visto, haz clic aquí para verlo. Cuídense. Hasta la vista. Chao, chao.